Hola, hola a todos. Bienvenidos a un episodio más de Tostando Granizo. Esta vez hablamos de violencia política de género. Van a escuchar un programa súper interesante de un tema actual. Le saluda Jimena Ron. Yo soy Ana Changuínez, un gusto estar aquí. Anabel Guerrero, qué grato que nos acompañen. Bueno, y hemos escuchado en redes sociales y en medios de comunicación recientemente hablar mucho de esto de la violencia política de género, qué es, de qué se trata, es lo que vamos a conversar en el día de hoy. Y hoy mujeres que hablan de violencia política. Y eso es importante además, ¿no? Me parece que es una de las conquistas más importantes que hemos tenido, pero a razón de qué se ha hablado de la violencia política de género, porque la vicepresidenta de la república le presentó una demanda, digamos, una denuncia más bien, porque es una infracción, una denuncia al presidente de la república, Daniel Novoa, a dos de sus ministras también, ¿no es cierto? Perdón, a su ministro, a Esteban Torres. El secretario, sí. Y a la asesora presidencial Diana Jacome. A vida hay como un duelo de denuncias, ¿no? Sí, y ella a su vez le presentó otra, ¿no? Entonces, esta denuncia ha generado mucha conversación, ¿no? A raíz de si se puede o no se puede presentar este tipo de denuncias, si Verónica Abad realmente está o no, digamos, sufriendo violencia política de género. Y además, una de las cosas que creo que me parece que ha hecho más mella es la petición que tiene Verónica Abad en su demanda, en su denuncia, perdón, que es la destitución del presidente de la república, ¿no? Porque esa es una sanción sobre la violencia política de género. Sí, o sea, definitivamente creo que es un tema que en este momento en el país, bueno, ha traído, bueno, la atención de la ciudadanía porque es un tema de profundo debate, ¿no? Por ejemplo, yo quisiera empezar incluso por algo. Es preocupante que frente a esta denuncia interpuesta por la vicepresidenta de la república, la respuesta del presidente y de sus ministros y de su equipo sea un tema de llevarlo hacia una situación de golpe de estado en el que se victimiza. Pero lo más grave no es eso, lo más grave es que de una u otra forma, o por lo menos desde mi punto de vista, se asalta el tribunal contencioso electoral. Me parece que el procedimiento para cesar al presidente, el contencioso electoral, tiene fines políticos, tiene fines de cooptar esa institución y de coartar de una u otra forma su independencia frente a estos temas. Para mí, eso, por ejemplo, es un tema preocupante. ¿Qué opinan, chicas? Pero esto que dice Anita, esto que dice Annie, que me parece interesante, no quiero dejarlo pasar de que la remoción del presidente del TCE tiene que ver con precisamente con la denuncia presentada por Verónica Abad. ¿No le juega en contra? Siendo que la denuncia le cayó precisamente al presidente removido. Bueno, eso depende de la perspectiva que tienes del manejo del poder, ¿no? Sí, yo creería que en un escenario, y no digo que este no lo sea, solamente poniendo ideas sobre la mesa, en un escenario ético, el que por supuesto se esté ventilando una denuncia en tu contra y que justamente se mueven, se cambian las autoridades en el contencioso, podría generar un ruido innecesario para la solución. Pero yo les propongo tal vez ir por el inicio y reconocer que la violencia política, vamos a los conceptos, la violencia política es una violación a los derechos humanos, es una violación a la participación política de las mujeres, y estamos hablando particularmente de nosotras, porque mina nuestra participación, porque desincentiva a las mujeres a que entren a la arena política. Creo que la violencia política es una realidad y no podemos tapar el sol con un dedo. Las mujeres somos violentadas e históricamente, estructuralmente lo hemos sido, inclusive pidiéndonos que nos candidaticemos y luego renuncie para que asuma el hombre, poniéndonos de relleno. Ahora con la ley de cuotas es una realidad que tenemos que estar y les toca simplemente a quienes tienen la hegemonía en los partidos políticos considerar a las mujeres en la composición de sus listas. Pero definitivamente hablar de la violencia política de género es hablar del tratamiento que recibimos las mujeres en general en redes sociales, y que muchas veces voces o silencios cómplices forman parte de esta situación. Violencia política, y no solamente estas denuncias, tal vez agregar vi ayer que una concejala de Guayaquil, Ana Choes, había presentado una denuncia de violencia política contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, porque se la extrae de los videos, porque no se la enfoca durante las sesiones, porque se la apaga el micrófono. Bueno, esto es lo que afirma justamente la concejala Ana Choes, pero sí, de comprobarse esto, sí, me parece que ahí podría haber un caso de violencia política en el que intenten silenciar, en el que no permitan que tu voz sea escuchada o en una transmisión, en el que no te enfoquen, me parece que se configura así en una situación que debe observarse. Te invisibilizan, ¿no? Te invisibilizan. Sí. Contexto general, la violencia política de género es una infracción electoral que se incorporó al país en el año 2020 y es una, yo creo que es importantísimo para las mujeres, como bien, como bien se señala, las mujeres que participan en política se enfrentan a un ambiente hostil, entonces de alguna manera hay que proteger esto de aquí porque las mujeres sufrimos violencia y en la arena política, pues se sufre un poco más. Esta violencia, esta infracción se encuentra prevista en el Código de la Democracia en el artículo 280 y tiene y cuenta con 13 causales. Yo creo que es importantísimo aquí estas causales, por ejemplo, de invisibilizar a la mujer o de quitarle recursos a una mujer que está ejerciendo un cargo o de quitarle funciones o de, que no solamente además a las mujeres que participan en política per se, es decir, a quien ejerce un cargo, sino a quien está por participar en política, es decir, a las candidatas, también a las defensoras de derechos humanos, es decir, este es un artículo que de alguna manera protege en un amplio sentido a todas las mujeres que de alguna manera se muestran en el ámbito público. Sí, yo quisiera que me permitan, chicas, por ejemplo, de estas causales que tú has señalado, mencionar brevemente tres que me parece que están precisamente en el ámbito de lo que estamos viviendo las mujeres, que de una u otra forma estamos en el ámbito público. Dele, dele, Ani Guerrero. Por ejemplo, dicen, amenacen o intimiden en cualquier forma a una o varias mujeres o a sus familias y que tengan por objeto o resultado anular sus derechos políticos, incluyendo la renuncia al cargo o función que ejercen o postulan. A mí de cierta manera me parece que eso va por la línea de lo que quieren hacerle a la vicepresidenta de la república. Repítele, Ani. Repítele. Amenacen o intimiden en cualquier forma a una o varias mujeres o a sus familias y que tengan por objeto o resultado anular sus derechos políticos, incluyendo la renuncia al cargo que ejercen o postula. Está la limitación o que niegan arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo político que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad. Y esta última, hay 13 como dice Jime, pero pienso que estas son como importantes. Dice, restrinjan el uso de la palabra de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos, impidiendo el derecho a la voz. Que sí le dijeron que no dé entrevistas, ¿no? Sí, exactamente. Y además, una persona como Verónica Abad, que llega a este espacio por el voto popular, está por debajo de una ministra que además le da órdenes y, digamos, de línea cuáles son las acciones que tiene que llevar adelante. Esto a mí me parece súper preocupante. Ahora yo voy a ser de abogado del diablo, que me parece que hay que ser sombrero negro también. Yo creo que muchas de las acciones podrían encajarse en, por lo menos, en unas dos o tres causales del artículo 280. Me parece que el tema del limitar recursos es claro, además, porque ustedes recuerden que cuando llega Verónica Abad a la presidencia se le quitó personal. Entonces, ahí me parece que encajas con la causal. Ahora, el tema de la violencia política de género, además de encajarte en una causal, es que este accionar de alguna manera se haya realizado por el hecho de ser mujer. Entonces, ¿en qué medida todo esto que le pasa a Verónica Abad es por ser mujer o simplemente porque tiene una enemistad con el presidente? Por supuesto que esa es la definición más importante que han tratado de poner sobre la mesa y que han tratado de sembrar esa narrativa respecto a que hay una pugna política, no esto no incurre o no encaja precisamente en las causales de violencia política. Pero tenemos autoridad, tenemos autoridad que pueda dilucidar esto, tenemos a un tribunal que pueda darnos luz independiente, que nos pueda dar luz, que pueda revisar precisamente todo lo que ha sucedido. Creo que la violencia política tiene que rechazarse desde todo sentido, porque no solamente merma la participación de esa mujer o de esa persona. Es un desincentivo total para quienes quieren hacer política, para quienes quieren estar. Y precisamente va en contra de la lucha que llevamos las mujeres, que lleva el movimiento de mujeres durante toda su historia, que es motivar, incentivar a que más mujeres estén en espacios de decisión. Si persiguen a una mujer, si una mujer en el ejercicio de un cargo está siendo víctima de violencia, esto claramente desincentiva al resto de mujeres que pensaban en participar. Los ataques que se reciben en redes sociales, el carga montón. Porque también hay que decir que el gobierno nacional sí aplicó una narrativa al menos coordinada de un discurso. Entonces, me parece que eso podría quitar objetividad a una posible decisión que se tome, una eventual decisión que se tome en el tribunal. La violencia política, inclusive, vivámonos un poco a lo... Vámonos un poco a la sensación que da y a la decisión de poner una denuncia de esta naturaleza. No debe ser sencillo. No debe ser sencillo más aún porque las mujeres creo que estamos luchando todos los días por tener una voz, porque valga precisamente nuestro criterio lo que decimos, por no caer inclusive en los estereotipos, ¿no? De que ahí ya la están afectando o ahí ya se va a quejar. Inclusive eso, ¿no? Es muy duro. Es muy duro levantar la voz y decir, bueno, a mí también me está pasando. Porque cada vez que hablamos de violencia o cada vez que hablamos de un tipo de agresión, es lejos, ¿no? No me llega, no me topa. Estoy hablando de un tercero. Pero decir a mí me está pasando, a mí me están violentando, creo que es una decisión muy valiente, muy valiente que no debe ser sencilla. Todas las mujeres sufrimos violencia de género, ¿no? De una u otra manera. Sutil o firme. Exactamente. Y sí, el denunciar es una cuestión complicada, sobre todo porque la forma de defenderse, que se usa, digamos, habitualmente, es atacar a la mujer. Entonces ustedes ven, por ejemplo, que en el tema de... Quitarle credibilidad. Quitarle credibilidad. ¿Qué es lo que pasó con Verónica Abadol, no? Después de que presentó la denuncia, se planteó la narrativa del Estado, ¿cómo es? Del golpe de Estado. Del golpe de Estado. Pero además se empezó a hablar de... ¿Y ella qué tiene que decir si gana 13 mil dólares? O sea, de alguna manera sacas argumentos que no tienen nada que ver con la violencia política de género y que el objetivo es deslegitimar a quien te presentó la denuncia. Sí, sí. Y definitivamente yo creo que es importante, por ejemplo, lo que hemos tratado ahora aquí, ¿no? El tema de que existen estas herramientas precisamente para prevenir, para sancionar y para poder denunciar la violencia política basada en género. Pero ¿qué pasa cuando quienes te atacan y quienes, digamos, buscan normalizar esta violencia, tienen cierto espacio, tienen cierto poder en donde amplifican este mensaje violento? Ah, por supuesto. Y viene desde Rafael Correa. Y las sabatinas y la gordita horrorosa. Y bueno, las mujeres, no sé si mejoran la democracia, pero la farra sí la mejoran. Y ahora con el presidente... Y las minifaldas están mejor que nunca. Sí, y con el actual presidente de la república que además se ve que sí hay un posicionamiento de él respecto de las mujeres. Porque el problema es que no solamente es la vicepresidenta. Estamos hablando de que a su ex esposa le puso 49 procesos judiciales. Estamos hablando, bueno, del caso... Es un tipo de violencia, ¿no? Sí, el caso de su ex ministra de Energía. En donde, o sea, se la persiguió cuando no se trataba, desde mi punto de vista, un tema sino de la política, del gobierno. Pero buscaron un chivo expiatorio, ¿quién? Pues la ministra. Está el caso, para mí, de María Sol Borja, por ejemplo. A mí también me parece que María Sol... Sí, ella cuestionaba mucho precisamente este tipo de acciones del candidato en su momento y luego del presidente de la república. Y resulta que el programa, pues, fue de una u otra forma, tuvo esta... Entonces, ¿a qué punto iba? A claros irreverentes. Sí, los irreverentes. ¿A qué punto iba? Iba justamente a que el hecho de quien ejerce esta posición de poder públicamente, maltrata, ejerce violencia política contra las mujeres, nos hace un daño terrible porque amplifica ese mensaje y golpea muchísimo más a las mujeres que, como ustedes han dicho, decidimos de una u otra forma participar en lo público y las desincentiva, que es precisamente lo que a la final logran con este tipo de cosas. Creo que hay que reflexionar... Creo que la comunidad entera tiene que reflexionar primero sobre lo que es violencia política, empezar a desmitificar, desnaturalizar muchos actos en los que inclusive dicen bueno, pero entonces, ¿para qué se metió? Ah, bueno, pero le están diciendo esto, pero ella sabía que iba a pasar esto, ¿para qué se metió en política? No, no. Ese no es el sentimiento. Y creo que estamos claros que lo primero es revelar qué es violencia. Como en todo tipo de violencia, creo que el paso uno es decir qué es violencia. Y en ese sentido, creo que el conocer todas estas formas, que creo que es amplio el artículo con 13 causales o 13 situaciones, creo que es bastante amplio y significó un paso más adelante. Esto no es un invento ecuatoriano. Esto es parte de las recomendaciones de las conferencias internacionales de la mujer. Esto viene desde Beijing, desde 1995, cuando se estableció que las mujeres tenían que ocupar más espacios de poder y había que justamente aplicar medidas afirmativas desde todos los frentes para involucrar a mujeres en los parlamentos, en la función ejecutiva, en cualquier tipo de órgano colegiado y lo propio en representación popular. Así que yo sí invito a la ciudadanía a que más allá de afectos y desafectos, desmitifiquemos y pongamos sobre la mesa qué es violencia de género. El que te silencien es violencia de género. El que te pidan que no actúes por alguna situación que no tiene un fundamento político, que no tiene un fundamento decisional, es violencia de género. El que te ataquen en razón de tu género, el que te ataquen en función de tu calidad de mujer, el que pretendan inclusive cuestionar tu calidad de madre, por ejemplo, o tu rol como esposa, o tu rol como hermana, o tu rol como hija, sí es violencia de género. Y creo que debemos rechazar eso. Abandonar también esa posición cómoda, ¿no? De que estamos viendo nosotros desde afuera y simplemente somos testigos como atacan a una mujer política y guardamos silencio. Y porque a veces esa tendencia no nos gusta, o porque a veces pertenece a una agrupación política que no es la que nos llama la atención, pensamos que se lo merece. O pensamos que simplemente, bueno, ahora le tocó a ella. No es a mí. O no es conmigo. Correcto. Y creo que es parte de lo que debemos hacer nosotras. Esa palabra que tanto se utiliza, sororidad, solidaridad, más allá inclusive de sororidad, me encanta la palabra, más allá de eso, solidaridad. Tenemos que ser un bloque, tenemos que ser un solo puño. Y en el sentido, ahora mismo, no puedo negar que me preocupa que el tribunal, que no exista un tribunal independiente que pueda tomar una decisión y que pueda dar luz. Realmente me siento con total desconfianza de lo que se puede decir en ese órgano ahora mismo. Y creo que nos deja en la indefensión. Esto recién empieza y es probable que la campaña que ahora mismo va a iniciar, que bueno, en términos prácticos ya inició para las elecciones del 9 de febrero del 2025, también sea una campaña violenta y también se agreda a las mujeres y también se agreda a los familiares. Que siempre pasa, que siempre pasa, ¿no? Y la violencia política de género no solamente está, porque es algo que de alguna manera vamos normalizando en el accionar de las autoridades, que esto pasa con alcaldes y vicealcaldesas, claramente con quien tiene una posición de poder, pero también pasa en el espacio digital, ¿no? Y hay esta violencia política de género digital, porque las mujeres además que se lanzan a política o que participan en este campo, en esta arena política, también sufren violencia política en las redes sociales. Entonces ustedes ven atacando a las mujeres en función de su vida sexual, ¿no? Lanzando videos, lanzando fotografías con el objeto de desprestigiar, ¿por qué? Porque eres mujer, ¿no? De alguna manera este cuestionamiento no existe para los hombres. Creo que importa, me parece que de las conquistas más importantes que hemos tenido las mujeres en la esfera política es la paridad y es la violencia política de género. Es el tipificar, el mostrar, el visibilizar que existe un tipo de violencia que nos juega en contra y que hace que las mujeres desistan de participar en política. Jimena Rón, ¿tienes claro hasta dónde puede ir la sanción máxima en casos de violencia política? Como es una infracción electoral. Violencia política en razón de género, ¿no? Como es una infracción electoral grave además, ¿no? Porque las infracciones se dividen en leves, graves y muy graves. Esta es una infracción muy grave más bien. Y las sanciones van desde la multa hasta la destitución. Entonces puede ser multa, puede ser suspensión por X cantidad de días de los derechos de participación política y la destitución. Me parece que, digamos, no siempre puede ser ordenada una destitución. Por eso creo que lo que se dice... Hay un antecedente en Loja, pues, Jimena. De hecho, han habido algunas destituciones, dos que yo recuerdo, de alcaldes en contra de sus vicealcaldesas. Hay una destitución, la última destitución que yo recuerdo del TCE, es de un alcalde que en un meeting le dijo a su vicealcaldesa, algo así como, ella que va a saber si se acuesta con todo el mundo. Entonces, claramente violencia política de género, ¿no? Y el TCE analizó este caso y destituyó al alcalde y la alcaldesa, la vicealcaldesa subió a ser alcaldesa hoy por hoy. Juan Suárez. Qué fuerte, qué fuerte. Y yo, por ejemplo, quisiera, volviendo al tema de la vicepresidenta, yo les pongo aquí en la mesa, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, si Daniel Novoa la escoge como binomio, y bueno, luego tienen estas confrontaciones que nunca además han sido claras con el país, de cómo surgen y de a qué se deben, ¿no? La escoge como binomio. ¿Por qué ahora le llaman ambiciosa? Porque a una mujer a la que le dicen, es que qué ambiciosa, quiere la presidencia. Pero si naturalmente la escoge como binomio, en cualquier momento esto era una situación que podía suceder. Además, la palabra ambiciosa guarda un estereotipo porque es para las mujeres, ¿no? Tú eres ambiciosa. Los hombres son decididos, los hombres son sagazos. Están capacitados siempre. Claro, ellos tienen las credenciales, una mujer es ambiciosa. Exacto, tú no le dices a un hombre eres ambicioso del poder, pero a una mujer sí. O sea, es un estereotipo en el fondo. Pero además es que no solamente es el equipo de gobierno del presidente y el propio presidente. He escuchado esto en boca de periodistas. O sea, lo que me parece sumamente grave, porque simplemente es normal. O sea, eso está establecido en la Constitución. Si ella es su binomio, si ellos acceden a este espacio, la presidencia y vicepresidenta de la República, creo que eso es algo que está previsto, que puede darse bajo cualquier condición. Y en este caso... La Constitución no prevé. Y yo creo que ya parezco disco rayado y quienes nos siguen aquí en Tostando Granizo todas las semanas, voy a ir a lo mismo. Esto tiene el origen definitivamente en la crisis de partidos que tenemos. Sí. Nadie sabe de dónde viene el cuadro, nadie sabe de dónde asoma, como se dice. Nadie sabe a qué responde ni qué piensa. Peor que piensa. Peor, peor. Entonces, casi, casi que el binomio termina conociéndose ya el día, el día que están inscribiendo las candidaturas. Es correcto. Así es. Entonces, qué debilidad, que realmente, inclusive, no pertenecer a un proceso. Porque si vemos, por ejemplo, en España, que hay un sistema también muy sólido, casi bipartidista, sí hay más organizaciones, pero hay dos tendencias bastante fuertes y que se han estado casi que alternando el poder durante los últimos años. Una vez que tienen ellos una figura, hombre o mujer, ahí sí, indistintamente, y la tienen ubicada, esa figura, en un puesto, o sea, en un ministerio, o sea, en cualquier puesto estratégico, pucha, vaya que la organización lo sostiene. Entonces, ahora mismo, claro, Verónica Bat no viene de un proceso. No tiene una organización detrás. Nadie la sostiene. Nadie la respalda. Nadie dice, ella responde a esto. Ella estaba en nuestras filas. Entonces, qué importante ir a uno de estos espacios respondiendo a un proceso, respondiendo a un proceso para poder tener al menos ese escudo. Ahora, para nada es que justifico que esto lo estoy haciendo de ninguna forma, pero lo que digo es qué importante en política responder a un proceso y nosotros al menos poder mirar hacia atrás y decir, bueno, aquí estoy, estoy representando yo esta tendencia. En otros países se ve muy fuerte cómo contraviento y marea sostienen a la figura, independientemente si es hombre o mujer, porque representa esa cuota, inclusive cuota política de una organización y representa un pensamiento y representa a un grupo de gente que es su organización. Y pero además, justo hablando de lo que traes, el tema que traes, Anita, me parece súper importante. Además, porque, bueno, hay una crisis de partidos políticos, sin embargo, hay partidos políticos que de una u otra forma tienen una vida orgánica. Qué injusto con las mujeres que militan, que nunca sean tomadas en cuenta como candidatas y traigan candidatas de fuera, candidatas y candidatos, ¿no? Nada más patriarcal que los partidos políticos. Totalmente. Estructuras absolutamente patriarcales, ¿no? Creo que esto de aquí es parte precisamente de la crisis de los partidos. ¿Para qué hablamos de esto si ya saben cómo somos? ¿Para qué nos invitan? El Tito tiene la culpa. Estamos con el tiempo. Estamos con el tiempo. Vamos igual a tener que cerrar un poco. No sé si quieran comentario final, Jimena. Nada, que esto justamente que se ha dicho importante, ¿no? No luchamos por Verónica Abad, no sabemos quién es Verónica Abad, básicamente no la conocemos, no es amiga nuestra, pero la lucha de la violencia política de género es una lucha colectiva y hay que luchar por quien está sufriendo presuntamente violencia política de género porque el día de mañana le puede suceder a cualquier mujer y ya estamos subrepresentadas en política, así que hay que defender los derechos de las mujeres en esta esfera. Decirles a todas las mujeres que tienen el interés de participar o están participando en la vida pública, que existen las herramientas para denunciar la violencia política basada en género y que no debemos quedarnos calladas cuando seamos víctimas y que intentemos identificar precisamente todas esas acciones que limitan nuestra participación, que nos excluyen, que nos hacen a un lado, que nos invisibilizan y que para eso están, para eso están estas herramientas, han sido un avance fruto de la lucha del movimiento de mujeres. Y creo que es válido invitarlos a la querida audiencia a que reflexionemos sobre lo que es la violencia política, particularmente la que sufren las mujeres en razón de su género. Creo que el primer paso es identificar actos que pueden constituir violencia política y rechazarlos, más allá del afecto y desafecto, más allá de que nos guste o no nos guste un personaje, porque tenemos que actuar como colectivo, tenemos que actuar con solidaridad hombres y mujeres, porque también debo decirlo, también hay muchos hombres que lo apuntan. Creo que me da muchísima más, inclusive me alegro cuando es así, en que hombres resalten y que identifiquen actos como potenciales eventos de violencia política. O sea, invitarlos a que conversen esto, a que lo desmitifiquemos y que avancemos construyendo democracia. No hay democracia sin mujeres, no hay democracia si estamos subrepresentadas, no hay democracia si a nosotras realmente nos amenazan o nos agreden cuando decidimos entrar a la arena política. Muchísimas gracias por escucharnos, no se olviden que salimos en Voz Andina Internacional todos los días miércoles a las 10 de la mañana y que además nos pueden ver a través de YouTube, a través de Spotify, nos pueden escuchar en Spotify y en las redes sociales nuestras también. Les agradecemos mucho su compañía y los esperamos en el siguiente episodio. Gracias. Chao, chao.